Bueno, volvemos después de muchísimo tiempo Ya estoy más ciego y cada vez más viejo Pero la misma gana de siempre Porque chicos, como fue toda mi vida un espoyador profesional Pues hoy les vengo a traer una noticia super increíble Que MyCraft nos compartió el día de ayer por vía Twitter Es una noticia super rápida porque la verdad va a ser muy interesante Y sobre todo con la noticia más relevante que nos dice Por cierto, la temporada 3 de las perrerías de May se estrenará en Octubre Así que ya tenemos fecha de lanzamiento de las perrerías de la temporada 3 de MyCraft Pero no tenemos día exacto Así que voy a averiguar para traerle la fecha oficial lo más pronto posible También tanto como los spoilers, como las intros Vaya, como lo hacíamos antes, como los viejos tiempos Y también nos dice que seamos pacientes Y disfrutemos del gaming que ya ha tocado una temporada de videojuegos buenardo Parece que va a volver el MyCraft porque estuvo inactivo por mucho tiempo A ver, vamos a leer lo que nos comenta más arriba A partir de mañana, hoy si me da por subir un short Creo que no lo subió, si no me equivoco A mí no me notificó Pero dice que ya vuelve a YouTube No sé si seré muy constante Pero intentaré hacer al menos algunas cosillas diarias O puede ser short Más que seguro short porque tarda menos tiempo en realizarse Y así tenemos video diario También nos comenta que ha estado preparando muchas cosas Que aún no puede el desvelar Pero muy pronto vamos a desvelar en el canal de fans Así que chicos, de verdad estén muy atentos Y volvamos a activarnos todo Entre ellos están los juegos Espectáculo Los juegos, están también espectáculo También vienen libros Que por cierto, si no viste el libro de No te comas este libro Lo tienen acá arriba Que es el siguiente libro que MyCraft va a sacar El 29 de marzo, si no me equivoco Y bueno, también nos dice que va a haber nueva serie O bueno, más serie Posiblemente se refería a la perrería de My Mercha, mercha, mercha Supongo que se quiere decir con merchandising O nueva ropa en su página oficial Que tiene en internet Y directo Pero pronto empezaré a mostrarle todo Se acerca una nueva ola de contenido Y voy a tratar de hacer todo lo posible Para ustedes Así que bueno, con este tweet MyCraft oficialmente se declara Que va a volver a YouTube No constantemente Pero ya va a estar más activo Que lo que estaba estos meses Porque literalmente se perdió por bastante tiempo Y estuvo inactivo de cierto modo Pero creo que le hacía bien Más que todo para relajarse Para recuperar fuerzas y energía Ya que tuvo unos años muy trabajoso Y así refleja su mente Y nos trae con nuevas ideas Y mejor contenido Pero bueno Espero que les haya gustado el video del día de hoy Si es así no, deja tu pedazo de like De suscribirte a este canal De activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós ¡Muy buenas! ¡Muy buenas!